Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a este acto de presentación de la candidatura a la Alcaldía de Caspi. Desde hace más de dos años hemos estado trabajando desde la Alcaldía, codo a codo, por y para mejorar nuestra vivencia en nuestra ciudad. Sobre todo hemos trabajado siempre pensando en los caspolinos. Y gracias a las instituciones y en especial a DPC, han sido muchas las cosas que hemos llevado a cabo a lo largo de estos dos años. Entre otras, por nombrar algunas, calles ejecutadas, no solo en el tema de pavimento, sino también en saneamiento de redes. Ahí tenemos calle Mayor, calle del Carmen, adyacentes, calle Diputación, calle Cervantes, calle Santa Lucía, en fin, la verdad es que es un largo etcétera que yo creo que todos vosotros conocéis. Seguimos todavía en ellas y en estos momentos estamos dando comienzo a todo lo que es el barrio de la Muela, que es uno de los proyectos en los cuales estamos ahora también involucrados. Otra de las gestiones que se ha llevado a cabo a lo largo de estos dos años y que además necesitaba Caspi porque así se pedía desde muchos puntos, era la creación en condiciones de una nueva página web. La página web, en estos momentos, yo creo que podemos decir que tenemos una sólida página web, una página web además que diariamente coloca en su portada de inicio todas las actividades que se van realizando y que juntamente con la puesta en marcha del programa Gestiona, que ya estaba en el Ayuntamiento pero que no estaba funcionando, pues han sido dos cosas que han llevado a que SOCINFO, Sociedad de la Información, haya dado al Ayuntamiento un premio. Un premio por estar al día en lo que es el tema de las nuevas tecnologías. Pero no nos hemos quedado ahí, sabéis todos que hace apenas un mes se ha puesto en marcha también una nueva app, una app con la que cuenta el Ayuntamiento y que todos los caspolinos y ciudadanos pueden descargarse en sus móviles. Esto nos pone, la verdad, es que a la cabeza de muchas instituciones. Yo puedo deciros que son muy pocos los ayuntamientos, me da igual en ciudades grandes que en ciudades pequeñas, las cuales el Ayuntamiento cuente con una app municipal gratuita y que alcanza y que llega a todos los ciudadanos que la quieran tener en su móvil. Cosas que además de facilitar información a los ciudadanos, desde luego garantizan la transparencia de la gestión del Ayuntamiento. Hemos trabajado en colegios, guarderías, ludotecas, en el centro de tiempo libre, haciendo aquello que desde hace muchos años venían demandando dichos centros, como es una cosa tan simple como darle una mano de pintura que de hacía más de ocho años no la veían. Pero también hemos hecho soleras en el Colegio de Joloren, necesaria para que nuestros niños puedan jugar en un recreo sin barro cuando llueve. Hemos hecho también baños, una nueva reforma en los baños del Colegio de Compromiso. Hemos vuelto a poner césped en la guardería y en la ludoteca. En fin, yo creo que son innumerables los actos que hemos ido haciendo en los distintos centros educativos. También hemos mirado hacia los mayores y en el hogar del jubilado venían demandando desde hace tiempo también estar en las nuevas tecnologías y así hicimos colocándoles accesos a internet y cambiando también unos baños que, bueno, pues yo quiero deciros que hace más de 35 años que está realizada ese edificio, pues estaban todavía como cuando se inauguró el edificio. Y sí es cierto que los tiempos cambian y los baños hoy en día necesitan también un cambio, una renovación que es lo que se hizo, adaptándolos a todas las necesidades de los mayores. Hemos trabajado en parques y en jardines. Entre puentes, Glorieta Alfonso XIII, el Parque de los Reyes, la Glorieta de la Estación. Pues bueno, cambiando en muchos de los casos parte de lo que es la infraestructura del parque en sí y colocando en ella nuevos elementos, tanto para gimnasia de mayores como para el placer de los niños en cuanto a lo que sea zona recreativa. Hemos instaurado en el cine el cine digital y además con la posibilidad del 3D. Esto también nos ha llevado a acercar la cultura a nuestros ciudadanos. Y también en eso somos un ayuntamiento puntero, porque no hay muchos ayuntamientos que en estos momentos cuenten, y sobre todo en zonas como es la nuestra, que cuenten con cines digitales y que se hayan adelantado al tiempo en el cual la obligación de tener el cine digital va a ser real si quieren seguir teniendo cine. Esto hace que cada domingo y cada sábado sean muchos los ciudadanos de Caspe, pero también de otras comarcas limítrofes y de otras poblaciones los que acudan a nuestra ciudad para poder disfrutar de una buena película. Porque además en estos momentos es todo lugar a poder tener películas en primer orden de cartelera. Hemos llegado a poder realizar una película al mismo tiempo que se estaba poniendo en toda España. Estamos en estos momentos colocando unos semáforos que también estaban siendo muy demandados desde hace muchísimos años por la ciudadanía de Caspe. Unos semáforos que lo que vamos a intentar y que creo que con esto lo vamos a conseguir es que la seguridad vial, sobre todo lo que es la avenida Joaquín Costa, sea muchísimo más segura. En deportes también hemos actuado, hemos estado siempre de la mano de todos los clubs intentando siempre y en todo momento acudir a las necesidades que en cada momento solicitaban. Y en estos momentos se han firmado convenios, no solamente con clubs deportivos, sino también con asociaciones culturales y con asociaciones de tipo social, como puede ser a CEDA, a SARIC, con el coro Ciudad de Caspe, con la banda de música, con el club deportivo Caspe, con el club ciudadista Cascolino y con el club polideportivo. Pero yo creo que lo que más tenemos que destacar en todo este tiempo que llevamos en el gobierno de nuestra ciudad es la cercanía con los ciudadanos. Hemos intentado desde el primer momento tener y hacerles un acceso fácil, fácil a la alcaldía y al resto de componentes del equipo de gobierno. Y creo que podemos decir sin ninguna duda de equivocarnos que no hemos puesto jamás ninguna traba a que cualquier persona que quisiera acercarse para comentarnos sus necesidades lo pudiera hacer. Después de toda esta gestión, vemos necesaria la continuidad de seguir juntos. Pero no de una manera, bueno, pues a todo lo pasado, sino desde el principio. Y desde luego hacerlo bajo las mismas siglas. Hubiéramos querido contar con el tercer partido que formaba parte en estos momentos del equipo de gobierno. Pero ellos han elegido ir en una candidatura aparte y nosotros lo respetamos. Hace cuatro años se me propuso a mí participar en la política. Dije que sí, me parecía que era una forma de poder ayudar en todo lo que en mi mano estuviera al ciudadano de Caspe y al funcionamiento de que Caspe pudiera ir un poquito más allá. Y lo hice siendo segunda de una lista. Luego circunstancias me llevaron a ser la primera de dicha lista y más tarde a asumir la alcaldía. A todo ello accedí con ilusión y ganas, supliendo mi experiencia en la política con el esfuerzo y con las ganas de trabajar. Y intentando en todo momento hacer cosas que mejoraran nuestra ciudad. Hoy presentamos una candidatura donde se une la juventud y la experiencia. Personas con ilusión y sobre todo con ganas de trabajar. Mirando todos en un punto común, Caspe. Pensando en Caspe hemos realizado la candidatura que hoy se presenta. Y que encabeza Ana Cabrero. Nuestra candidata y desde luego nuestra próxima alcaldesa. Ana lleva 12 años de concejal en el consistorio. Seis de ellos llevando la gestión desde el gobierno, tanto en áreas de hacienda como en participación ciudadana. Y estamos convencidos que es sin duda la alcaldesa que Caspe necesita para que siga yendo hacia adelante. Caspe necesita que se trabaje para hacer bien las cosas y hacer cosas para que crezca. Ese es el lema del PP. Trabajar, hacer, crecer. Esas van a ser las tres pautas que esta candidatura va a asumir en los próximos cuatro años. Y para ello os necesitamos a todos en las próximas votaciones. Ahora os dejo con Ana Cabrero, nuestra próxima alcaldesa. Muchas gracias.